Días antes de ser asesinado a bala, Aníbal Lozano García, quien era conocido como el Tigre del Catatumbo, había denunciado a través de sus redes sociales el robo de unos terrenos de su propiedad. De Pailitas, señor alcalde de Palestina, señor alcalde de Chimichagua, ¿usted cree que van a ganar votos a costillas mías, a costillas de la finca, a repartir esa tierra para los campesinos? No sean ladrones, no sean ladrones, alcalde. Y el alcalde Pailitas, acahueteando al hermano para lanzarlo otra vez a la alcaldía, van a perder todo el poder, van a perder el poder, mire que se lo dice el Tigre del Catatumbo. Voy a limpiar a Pailitas para que Pailitas sea una nación buena, un pueblo sabroso, un pueblo rico como era antes. Ahora es una mano de corruptos, de sinvergüenza como tú, alcalde, como tú, alcalde. Me da a pesar con los empleados que tiene, porque tiene unos buenos empleados, pero tú los tienes vuelto mierda, alcalde, de Pailitas, de Chimichagua, de Tamalameque, son unas porquerías, unas gonorreas completas son ustedes. Métanle ganado a la finca, métanle ganado a la finca, que cuando yo entre a recoger mi finca me quedo con el ganado. Ojo que le estoy diciendo, me quedo con el ganado. Dígale a Giovanni, que cogió la parte de Zapatosa, que muy pronto aparezco, que muy pronto aparezco. Alcalde sinvergüenza, alcalde de Pailitas sinvergüenza, que tú eres el culpable de todo. Apellido Toro, hijo de puta, sabiendo que yo soy familia, gran marica. Aníbal Osano García era conocido por tener predios en la zona, pero además era un constante crítico por redes sociales de los problemas de invasiones de terrenos, por lo cual solicitaba mano dura de las autoridades municipales y la fuerza pública. A principio de este año denunció la invasión de su finca Calandaima, la cual había comprado a un fondo ganadero y por cuyo hecho responsabilizó a los alcaldes de Tamalameque, Pailitas y Chimichagua, a quienes señaló de ejercer pocos controles a este tipo de acciones que afectan a los pequeños productores del territorio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.